Y aumenta la aglomeración de migrantes cubanos en Sapsurro, una localidad colombiana fronteriza con Panamá. El gobierno panameño reiteró que mantiene su frontera cerrada, aunque indicó que asistirá a quienes se aventuren a atravesar la selva en su travesía hacia los Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene los detalles de esta saga que, Ricardo, parece que no tiene fin. En efecto, Alfredo, son los mismos cubanos que permanecieron durante tres meses en el viejo almacén en Turbo. Ahora, bueno, llegaron a Sapsurro después de acogerse al salvoconducto, un viaje en lancha de tres horas, y llegaron a esa localidad con la esperanza de cruzar Panamá. Los mismos, repito, que hicieron vida en el viejo almacén de Turbo. La odisea pasa a Sapsurro, en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá y de apenas unos 570 habitantes. Son los mismos padres de familia, embarazadas que dejaron el almacén en Turbo, y ante la deportación forzosa, optan por un paso más rumbo a Centroamérica. Siguen llegando cubanos a Sapsurro, a buscar tierra de libertad. Zarpan del puerto de Turbo en estas lanchas, conocidas como Pangas, una travesía de tres horas, a un costo de 30 dólares por persona. Alex Artírez, vocero de los cubanos en el almacén en Turbo, llegó a Sapsurro con un grupo de más de 130 personas, entre ellas embarazadas y menores. Hay aproximadamente 300 cubanos, hoy día hay 180 en la miel, y estamos esperando que se nos dé la posibilidad de llegar, por lo menos, a Panamá. Se espera que antes de que cierre la jornada, la cifra llegue a rondar los 500. Aquí en este grupo que acabamos de llegar acá, hay una mujer embarazada de alto riesgo, que nos preocupaba y le preocupaba mucho, porque hoy en día en Colombia ya estamos acá, ya vamos a seguir nuestro camino, y también con tres niños, y hay cinco personas de adultos mayores. Los que pueden se hospedan en cabañas de madera como en el campismo popular, otros simplemente acampan a la orilla del mar, se acercan a la iglesia del poblado, no dejan morir la esperanza de llegar como el atleta a la meta, porque la mayoría lo dejó todo atrás. Pero el cuello de botella está planteado en Sapsurro. Panamá cerró frontera con Colombia en mayo y reiteró que su postura no ha cambiado. La frontera con Colombia para el flujo irregular, o sea que son personas que tienen un flujo irregular, está cerrada. Enfatizó Varela, sin embargo, que ha habilitado un operativo denominado flujo controlado, a fin de garantizar la vida de aquellos que se aventuran a atravesar el país por la selva. Yo tengo que ser muy claro, nosotros Panamá no va a permitir que nadie que ya ha cruzado hacia nuestro país muera en nuestra tierra. Entretanto, en la frontera sur de Colombia por Ecuador, se calcula que hay unos 30.000 cubanos a la espera de cruzar. Tenemos conocimiento que solo en Brasil hay 50.000 haitianos. En Ecuador podemos estar hablando de 30.000 cubanos. En La Habana, poco sabe la población sobre este tema. Hasta ahora no tengo nada entendido acerca de eso, no conozco eso. La antena gana la competencia informativa a los medios oficiales. Sí, 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 tengo conocimiento, lo he visto en la televisión. ¿En qué televisión? ¿La nacional o la extranjera? Extranjera. Sí, tengo conocimiento, sí, yo lo veo por la antena. Lo cierto es que continúan atrapados ahora en la pequeña población chocobana de Zapsurro. El gobierno de Colombia ha dicho que negociar un puente aéreo, bueno, sería fomentar el tráfico de migrantes. Sin embargo, emitió salvoconductos de salida del país, lo que para muchos cubanos ha sido un boleto a la selva, Alfredo, sin regreso realmente. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Gracias.